Hola, mi nombre es Sofía Runin y soy estudiante de periodismo de primer año de la Universidad del Desarrollo. El año pasado participé de un taller audiovisual de periodismo UDD, con el cual luego pude convalidar mi primer certamen del ramo lenguaje audiovisual cuando entré a la carrera. Este año la actividad será un taller de escritura, en donde los participantes recibirán las herramientas para escribir relatos que son parte del diario que vivir. Por ejemplo, escritura de relatos a través de redes sociales o a través de WhatsApp. Además, esta actividad la van a poder convalidar con un certamen una vez que ingresen a la carrera. Si quieres saber más, te invito a ingresar a periodismo.udd.cl.